3, 2, 1, adelante Tengo tiempo para crecer, la ciudad parece distinta Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal Aprendiendo cada esquina Solo quiero ser más rápido que ellos echando a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día Quasi nunca sé dónde estoy No me importan los días ni la dirección Te preguntarás ¿Qué coño hago aquí? Dispuesto a buscar Peleas si hace falta Porque sé que es un baile salvaje Combate a mala cara Veo todo en blanco y negro, blanco y negro Solo quiero ser más rápido que ellos echan todo a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día Solo quiero ser más rápido que ellos me digan que me digan que es de día Un día tras otro y un buen rato después Gracias por ver el video